Tercer domingo de junio, un joven se encontraba bajo su paraguas en un terreno frente a una lápida. Un poco triste, un poco desanimado, para Braulio este día pegaba diferente. Braulio recién se había graduado del bachillerato hacía un par de semanas. Traía su certificado en sus manos, se hincó y lo puso junto a la lápida. Feliz Día del Padre, murmuró. No todos los años venía, porque no todos los años se atrevía. Se sentó junto a la lápida y se puso a recordar algunos sucesos que lo marcaron. Su padre falleció pocos días antes de un día del padre, cuando Braulio apenas tenía 5 años. Braulio aún no entendía mucho lo que estaba sucediendo ni por qué. Se encontraba en el hospital y su padre le dijo poco antes de morir. Hijo, creo que no voy a poder estar aquí para verte crecer y ser la persona que quieras ser. Pero el mundo es tuyo, sal a él, juega, diviértete. Puedo ver en ti destellos del gran hombre en el que te convertirás. Siempre estaré contigo, guiándote cuando te sientas perdido. A Braulio le costó un par de años asimilarlo, principalmente porque aún no comprendía al 100 el concepto de la muerte. Sin embargo, para su madre fue aún más duro. Primeramente porque su primer y único amor y compañero ya no estaría con ella. Y segundo, porque no estaba segura de cómo iba a criar a dos niños ella sola. Durante los siguientes años, Renato, el hermano mayor de Braulio, se encargó de apoyar a su madre, especialmente con Braulio. Le enseñó a jugar fútbol, a tocar la guitarra y eventualmente le explicó lo que había sucedido con su padre. Renato lo acompañó la primera vez que fueron a visitarlo al cementerio. Y fue cuando la realidad le empezó a caer a Braulio. De pronto, las últimas palabras que su padre le dijo se repetían una y otra vez. Y comprendió que de cierta forma, eso no podría ser cierto. Jamás estaría con él de nuevo. Los siguientes dos años fueron algo diferentes. Renato ganó una beca para irse a estudiar al extranjero. Y Braulio se volvió más introspectivo, más callado. No quiso volver a visitar a su padre durante ese tiempo. Su madre hacía todo lo que podía para mantenerse a ella y a Braulio. Trabajaba cerca de 16 horas y hacía todo lo posible por pasar, aunque sea un rato con él los fines de semana. Aún así, Braulio la veía poco. Braulio siguió recordando. Al año siguiente, para el Día del Padre, hubo un torneo de fútbol padre e hijo en la escuela. Su tío lo iba a acompañar, pero a la mera hora tuvo un accidente y no pudo llegar. Braulio se la pasó en la banca viendo cómo todos sus compañeros jugaban con sus padres. De pronto, un compañero de nombre Alan, un chico de dos generaciones arriba de él, alto, robusto, se acercó con él y se sentó a su lado. ¿Cómo estás, Braulio? Braulio se quedó sorprendido de que supiera su nombre. Bien, supongo. ¿Sabes? Tengo muchas ganas de jugar, pero igual estoy solo. ¿Te gustaría ser mi equipo? Le preguntó Alan. Braulio pensó que no tenía nada que perder, así que terminó accediendo. Ambos jugaron muy bien. Braulio no se había divertido hace 100 años. Le agradeció a Alan y en el camino a su casa decidió hacer una parada en el cementerio. Fue a donde su padre y le dijo, Te extrañé especialmente hoy. Te trajo un regalo. Es el balón de fútbol con el que jugamos hoy. Me hubiera encantado compartirlo contigo. Al levantarse y retirarse de la lápida, a lo lejos vio una figura en otra lápida. Era Alan. En eso entendió todo. Se acercó con él, se dieron un abrazo y a partir de ahí comenzaron a ser buenos amigos. Otro año, también en la semana del Día del Padre, la madre de Braulio tuvo un problema en el trabajo, por lo que iba a llegar tarde a recogerlo en la escuela. Braulio se quedó adentro de su salón y no quiso salir. Sus compañeros estaban afuera y no quería ser objeto de burlas. El profesor Ramírez, su profesor de cabecera, ya había notado estas conductas y al ver a Braulio solo en el salón, se sentó con él. Al saber su situación, le ofreció llevarlo a su casa. Braulio accedió. Durante el camino, Braulio apenas inmurmuró alguna palabra. El profesor Ramírez fue quien rompió el silencio. ¿Sabes, Braulio? Puedo ver un potencial tremendo en ti. He visto cómo has ido perdiendo interés y tu desempeño ha bajado, pero sé que no es por capacidad. Justo en ese momento, a la izquierda, estaba el cementerio donde estaba el padre de Braulio. Braulio empezó a soltar lágrimas. Sé que es difícil, Braulio, de verdad. ¿Quisieras que nos detuviéramos unos minutos por aquí? Braulio se negó con la cabeza. Bueno, solo quiero decirte que estos años que me ha tocado conocerte y verte crecer, ha sido un verdadero placer ser tu maestro y ser parte de tu desarrollo. Eres de esos alumnos de los que jamás me voy a olvidar. Finalmente, Braulio recordó cuando tocó fondo. Un año después de lo del profesor Ramírez, Braulio se empezó a juntar con ciertas amistades no tan buenas para él. Alan ya se había graduado y se frecuentaban menos que antes. Poco a poco, estas amistades lo fueron envolviendo en actividades nocivas, especialmente en el consumo de drogas. Para Braulio, estas significaban una forma de escapar de su realidad. Los jóvenes con los que se relacionaba eran más bien conocidos, puesto que no les importaba a Braulio realmente. Tan así que al siguiente sábado, el sábado antes del Día del Padre, se encontraron en casa de uno de ellos y Braulio consumió un poco más de lo normal, al grado que empezó a tener un ataque de epilepsia. El dueño de la casa, también drogado, entró en pánico y lo sacó de la casa abandonándolo en la calle. Braulio se encontrara sin poder responder por sí mismo, solo. Y en eso, un hombre de unos 30 años iba pasando por esa calle en su automóvil y se percató de que había un joven tirado en la calle. Se detuvo inmediatamente. Trató de hablar con él, pero no obtuvo respuesta. Así que al instante lo subió a su carro y lo llevó al hospital más cercano. Lo pudieron atender en emergencias. Y todo este tiempo, el hombre que lo llevó, de nombre Carlos, se mantuvo con él casi hasta la medianoche. Los doctores le dijeron a Carlos que estaría bien. Solo necesitaba un par de horas para recuperarse. La madre de Braulio llegó corriendo, muy preocupada, para encontrar a su hijo sedado, conectado a distintos aparatos. Carlos se encontraba ahí y le explicó lo sucedido. La madre de Braulio le agradeció repetidamente a Carlos. Braulio terminó de recordar estos sucesos tan intensos y se echó a llorar de nuevo frente a la lápida de su padre. ¿Por qué no has estado durante todo este tiempo? Quiero que estés aquí. Quiero un padre. De pronto, una voz masculina se escuchó. Me imagino que es difícil. Braulio nos inmutó. Solo me puedo imaginar cómo ha sido. Para mí también ha sido difícil. El tiempo en este mundo es relativo, pero desde lejos y desde cerca he podido ir demostrando que lo que dije es verdad. No tenía ni idea de cómo le iba a hacer, pero eso no me detuvo. No dejes que la ausencia física te influya, que afecte tu camino negativamente. Aún estoy seguro de que con todos y los tropezones estás hecho para sobresalir y lograr lo que quieras de tu vida en este mundo. Y el ser padre es más que un lazo biológico. Es un lazo afectivo que se manifiesta de incontables maneras. Carlos, Renato, tu madre, el profesor Ramírez, Alan, Carlos y habrá más. Ser padre es de valientes y todos ellos lo han sido. Te dije que iba a encontrar la manera y que siempre estaría contigo. Muchas felicidades por tu graduación, hijo. Braulio levantó la cabeza inmediatamente sorprendido, con un aire de esperanza. Volteó hacia ambos lados, pero ya no había nadie. Dejó de llover y entre las nubes unos rayos del sol se asomaron. Braulio sintió una calidez que llevaba años sin sentir. Una paz y tranquilidad. Una sensación de que todo iba a estar bien. Suspiró. Feliz Día del Padre.